Esta es una protesta pacífica en contra del modelo de salud de Peñalosa. Esta es una protesta pacífica en contra del modelo de salud de Peñalosa. Esta es una protesta pacífica en contra del modelo de salud de Peñalosa, enferma y mata, y mata, y mata. Le estamos diciendo a los usuarios de la salud en Bogotá, que puede ser cualquiera del hospital de Peñalosa y los 22 hospitales restantes están en gris. La salud no hay presupuesto ni de manera descarada. El señor secretario y el señor Peñalosa se prestan a dar de a los cargos de la salud de la salud de la salud de la salud de Peñalosa. La salud en Colombia y en Bogotá, desde los últimos años, ha estado en pora, pero con las políticas de Peñalosa han empeorado aún más. Hemos llegado a ciertos casos donde pacientes, si bien que había farmacias cercanas, a comprar los medicamentos que le debían en el hospital. Los pacientes llegan a hacerse cirugías, a hacerse tratamientos, a recibir servicios en el hospital de Peñalosa y como no los puede atender por falta de insumos, por falta de profesionales, porque no se puede, o se va a los servicios, tienen que ir a otros medios, a otros medios de salud, tienen que ir a otras ciudades. Hay traslados de aquí, los que les daré que ni vague a ciudades de la salud de la salud de la salud de la salud. La situación está muy grave y va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir agravando en las escrituras. Por lo mismo, estamos invitando a toda la comunidad, en todas las ciudades, a que nos movilicemos en contra de las políticas de Peñalosa y en contra de las políticas de salud de la salud. Muchas gracias. ¡Secretario mentiroso! ¡Secretario mentiroso! Secretario mentiroso, secretario mentiroso, secretario mentiroso. Secretario mentiroso, 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 secret ¡Gracias por ver este plantón! ¡La salud es para todos y para todos! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando uno habla con los colegas de Tunal, de Santa Clara, estamos trabajando muy mal y a costa de nuestros sueldos quieren sacrificarnos a nosotros para tratar de suventar una cosa que nosotros no tenemos la cual. Pero entonces a lo largo de las soluciones, por lo menos no es mejorar que han trabajado las condiciones, que ya es muy difícil trabajar con esta situación de servicios sin derecho a vacaciones, que es un derecho de filiación, para que ellos con la planta de la planta están protegidos. Entonces están jugando con todos los colegas de colegas y eso no es justo y para nosotros es fácil para los trabajadores que son los que nos solidificamos. Acaba de llegar el ESMA en este momento. Esta es la respuesta del alcalde Peñalosa a la solicitud de los trabajadores. La palabra es la respuesta del alcalde Peñalosa a la solicitud de la población colombiana. Por eso se vive en los rabiosos. El ESMA fuera, el ESMA fuera, el ESMA fuera. El ESMA fuera, el ESMA fuera, el ESMA fuera, el ESMA fuera. ¡Aguera el ESMA! ¡Aguera el ESMA! ¡Aguera el ESMA! ¡Aguera el ESMA! ¡Suscríbete al canal! Nos acompañan en el plantón que se venimos desarrollando en el ingreso del hospital en defensa de la salud pública, en defensa de la salud pública para los bogotanos, en defensa de los intereses de los trabajadores que nos quieren arrebatar, nos quieren bajar los salarios, nos quieren recortar recargos, nos quieren quitar todos los derechos que hemos tenido hasta ahora. Entonces, seguimos avanzando en la protesta del principio de los usuarios del hospital para que a los hospitales lleguen recortes para que los hospitales puedan funcionar y prestarles un mejor servicio. Observen que los del hermano se están tomando fotos. Como siempre, sonrían. Más en la cancha a nosotros, los trabajadores de la salud, no nos da miedo. Más en la cancha a nosotros, los hospitales de Bogotá necesitan chumos y medicamentos. Más en la cancha a nosotros, etc. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Everna, enferma y baja! ¡El poder, la salud, la cargadaza, enferma y baja! ¡Everna, enferma y baja! ¡Everna, enferma y baja! ¡Everna, enferma y baja! ¡El poder, la salud, 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 ¡Everma y mata! ¡Y mata! ¡Y mata! ¡Los trabajadores de la salud! ¡Los usuarios de los cristales de Félix! ¡Ajusto! ¡Ay, le cagó ese! ¡Los trabajadores de la salud! ¡Los trabajadores de la salud! ¡Los trabajadores de la salud! ¡Ajusto! ¡Ajusto! ¡Ajusto de salud! ¡Los overtime péreos! ¡Los trabajadores de 수ápica! ¡Los escuchamientos! ¡Los trabajadores de la salud! ¡Ah, castigo! ¡Anda ha servido por! ¡Ahora! ¡Los órganos del Estado Ortesivo! ¡Ahora! ¡Los órganos del Estado Ortesivo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Los órganos del Lisbolla! ¡El pueblo no me es importao! ¡Nosjat amén! ¡Los órganos del Estado Ortesivo! ¡Los órganos del Estado Ortesivo! ¡Los órganos del estado Ortesivo! ¡El pueblo uniformado también es explotado! ¡El pueblo uniformado también es explotado! ¡El pueblo uniformado también es explotado! ¡El pueblo uniformado también es explotado!". Los intentan echar a la calle, con los salarios que hacen. Abajo, los asesinos de la FAP. Abajo, los asesinos de la FAP. ¡Asesinos! 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 Abajo, los asesinos de la FAP. Abajo, a Sex. ¡Suscríbete al canal! 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 El doctor Pinedo, el administrador de los hospitales, en cambio de dar en la cara a los trabajadores, ¡más la luz más! El doctor Pinedo, el administrador de los hospitales, en cambio de dar en la cara a los trabajadores, ¡más la luz más! El doctor Pinedo, el administrador de los hospitales, en cambio de dar en la cara a los trabajadores, en cambio de dar en la cara a los trabajadores, ¡más la luz más! ¡Muchas gracias! ¡Me mando fotocopias! ¿Qué? ¿Lo de las mangas? Ah, qué chingos. Sí, sí. Sí. ¿Qué? ¡Vamos! Que hay gente que está aprovechando acá para que firme. Eso es en favor de Álvaro Uribe Vélez. No la resistencia civil. El de la ley 100, el de la ley 100, Uribe, el de la ley 100. El de la ley 100. Y aquí hay personas que están pidiendo que se firme la resistencia civil. Eso es en favor de Álvaro Uribe Vélez. No Álvaro Uribe Vélez. El modelo de salud está así por Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuánto tiene reunión? El martes estaremos y el juzgado nos citó el martes, este martes, las 9 de la mañana en el juzgado 47. Eso se va a estar moviendo por redes. ¿Ustedes tienen un buen WhatsApp? Sí. Si ustedes, pues, consideren, nos pueden meter para estar ahí en contacto. Dale, dale, yo le aviso a la medicadora del grupo. Vale, igual si tú me escribes ahí, ¿listo? Dale. Si tú me escribes ahí un WhatsApp y estamos en contacto. Gracias. Gracias. ¡No hay insumos, pero sin gas! 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 ¡No hay insumos! ¡No hay insumos, pero sin gas! ¡No hay insumos! ¡No hay insumos! ¡No hay insumos! ¡No hay insumos! A los trabajadores de la salud, a los padres, desde el primer sexo, de la escuela, de la familia, son mujeres, son mujeres. Ese es el modelo de Salón de Peñalosa. Ese es el modelo de Salón de Peñalosa. Ese es el modelo de Salón de Peñalosa. Y a los comandantes se dirigen el operativo contra los trabajadores y usuarios de la salud. ¡No les importa que en el primer piso hay pediatría y los niños se pueden ver afectados! A Peñalosa no les importa eso. Por eso, manda al SBAT para que le echen gases, sin importarle que los niños de pediatría se vean afectados. ¡No hay insumos, pero si hay gas! ¡No hay insumos, pero si hay gas! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡Sinывие!!! ��는 no importa que en el primer piso sehabituya la pedillatría y la cas Tras A dierta y sinierta Hacemos responsables Somos los que hay Sincronización Somos los que hay No hay insu los que hay ¡Aprovechados para que vayas! El alcalde Peñarosa, el diálogo, la fiesta de la paz y a los patrullos de la paz. ¡Ignatante! ¡Ignatante! ¡Hacemos responsables para la paz y a todos nosotros! ¡Ignatante! ...de la comunidad y contra los niños. ...en un atropello total contra los trabajadores y usuarios de la salud ...de los habitantes medios de comunicación señalosa ...de la tarea de la seguridad ...en vida a los asesinos del Estado. ...de los habitantes medios de comunicación ... slightly cavalleros. ...de las mujeres ... sudah valiente y reflejo ...crito, de las mujeres ...crito que la pantalla composerá ...de las mujeres ...ella el sistema educativo ...síquese ...seleda ...escarota ...están ...., ...seleva ... ...d jointly Hacemos responsables al doctor Quilero y cualquiera de nosotros.